Por lo que damos y no nos vamos, pues seguimos, pues seguimos, lo decidí, seguimos. Parece a miliki, chico. Mira, y aquí le han propuesto algo indecente hasta ahora. ¿Eh? ¿Aquí le han propuesto? Ah, y por la mañana, y yo soy de maestro. Venga, propuesta indecente. No me importa quién sea, no me guste.